Cordial saludo para nuestra comunidad casireña, en especial para los adultos mayores del municipio de Acacias. Ojo, personas inescrupulosas están llegando a sus casas con mentiras. Están diciendo que si ustedes les dan una bonificación de 100 mil o 200 mil pesos, los van a inscribir al programa de Colombia Mayor y les van a otorgar ese subsidio de forma inmediata. Esto es falso. No se deje creer. Solo hay dos funcionarios trabajando en la oficina de enlace adulto mayor. Quien les habla, Claudia Romero y Lina Gómez. Nosotros no vamos a visitar casas. Todo lo hacemos totalmente gratis desde la oficina de enlace adulto mayor, ubicada en el primer piso de la Casa de la Cultura. Tenga cuidado, no se deje engañar. Recuerde que los pagos de Colombia Mayor van del 9 al 20 de abril. No se le olvide cobrar.